Ya con Marcelo, que somos viejos conocidos de hace muchos años, ya son muchos años, en serio, ¿no? Bueno, se hizo un trabajo de menos a más en el pueblo, él fue el hombre que nos impulsó acá. Y bueno, teniendo la Gisela también, candidata en el antemano como vicegobernadora, con Maxi Pujaro, y bueno, una amiga de la zona, una chica muy querible, muy querida mía, y bueno, apuesto a ellos fuertemente que tiene que haber un cambio, como están diciendo, y pregonando lo que es la nueva política que se tiene que venir a instalar. Muy bien, Jimena, y apoyando a José Corral en esta etapa, ¿no? Sí, nosotros estamos acompañando a José, en mi caso estoy formando parte de su lista, la verdad que estamos muy contentos por el equipo que hemos formado, somos personas que venimos de distintos partidos políticos, desde distintos espacios, pero que estamos trabajando en conjunto en un proyecto que es transformar la provincia de Santa Fe, y qué bueno que haya siempre participación del interior para acompañar a presidentes como Víctor, que hacen un gran trabajo en esta localidad, San Carlos Norte, obviamente es una localidad de la que siempre estamos orgullosos y nos gusta venir, recorrerla y también mostrar todo el potencial, por eso creemos que esta lista que encabeza a Maxi Pujaro como candidato a gobernador, acompañado por Gisela, por Marcelo en el departamento, que es una persona que lo conoce, que lo ha recorrido y con quien venimos trabajando ya hace tantos años, como decía Víctor, y en nuestro caso, en la lista de diputados encabezada por José, una lista muy plural que tiene representación de toda la provincia, creo que vamos a ser un gran equipo. Gisela, ¿por qué solicitan el voto para Maximiliano Pujaro? ¿Cuál es el signo distintivo del ex ministro de seguridad que tuvo la provincia de Santa Fe? Bueno, Maxi está preparado para un momento tan duro de la provincia de Santa Fe, donde la situación es muy difícil, Maxi no improvisa, Maxi sabe lo que hay que hacer, y eso es muy importante. Pero también lo importante acá es que Maximiliano Pujaro vive en Santa Fe, es de Santa Fe, y eligió como compañera de fórmula a una mujer del interior, eso es mirar al interior de la provincia, eso es entender que la provincia de Santa Fe es mucho más que una ciudad. Y lo fundamental en este camino es que nosotros tenemos propuestas para la provincia, nosotros sabemos lo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre, porque tenemos un gran equipo, porque tenemos 120 presidentes comunales e intendentes que nos acompañan en este desafío de Maxi Pujaro, gobernador, y porque creo que nuestros representantes, ya sea Marcelo en el Senado, Jimena con José Corral, son realmente personas muy comprometidas con la provincia, que la recorren todo el tiempo, que la conocen, y sobre todas las cosas, que estamos acá porque amamos Santa Fe. Hablabas de candidatos del interior, justamente, bueno, sabemos que en épocas de campaña obviamente se recorren localidades, pero lo que es en el caso de Jimena, de Marcelo, los vemos siempre, no es que lo estamos viendo ahora solamente en campaña, digo, eso también para la gente supongo que es importante, y para ustedes que encabezan las listas y, bueno, acompañan a Maxi Pujaro también, ¿no? Sí, y ese creo que es nuestro plus, de norte a sur de la provincia te vas a encontrar con el equipo de Maxi Pujaro trabajando, te decía, 120 presidentes comunales, intendentes, que hoy ya están en gestión, que pudieron demostrar lo que hicieron, y que un poco lo que decíamos con Jimena hoy, que cuando gobernamos nosotros y cuando los gobiernos son nuestros, vemos el cambio, realmente vemos ciudades pujantes, ciudades que están ordenadas, que tienen un compromiso con la sociedad muy grande. Hoy nos duele mucho el abandono de Perotti hacia aquellos presidentes comunales e intendentes que no son de su signo político. Perotti es un gobernador que nos abandonó a los santafesinos, Perotti es un gobernador que no le importó la seguridad de Santa Fe, no le importó la educación de Santa Fe, y en ese camino nuestro gran desafío es transformar esta provincia, pero con un gran compromiso, estar cerca, porque creo que eso hace el plus. Si vos estás cerca de las instituciones, estás cerca de la gente, conocés de primera mano los problemas, es más fácil la gestión y gestionar un gobierno provincial como el que nos va a tocar, que vuelvo a repetir, en un momento muy difícil de la provincia. Bueno, Marcelo, volvés nuevamente a visitar la zona. Nosotros somos, hace rato que te conocemos, y que tuviste varias oportunidades aquí. Sí, la verdad que muy agradecido estar en este lugar, que para mí es muy significativo. Como lo decía recién el presidente de la Comunidad, el Víctor, es una construcción política que lleva más de seis años, que la iniciamos juntos con un lindo grupo de personas, y como recién decía Gisela, se nota el trabajo en equipo, el cambio de las localidades en las cuales nosotros empezamos a trabajar. Y después, hace cuatro años, tomé la responsabilidad de intentar llegar a representar territorialmente desde el Senado a los habitantes del Departamento de las Colonias. Hicimos una muy buena elección en aquel momento, era una elección de tercios. En este caso tenemos una interna importante, que nos va a colocar, en caso de superarla, en una situación casi de mano a mano con el actual senador. Y en ese sentido, decirle a la gente que tiene una oportunidad de acompañarnos y de cambiar la senaduría del Departamento. Una senaduría que en la persona de Rubén Pirola lleva 16 años, pero en el Partido Justicialista lleva 36 años. Y eso para nosotros es muy significativo. Cambiar el color de la representación territorial del Departamento significa tener una sintonía con quien nosotros creemos y estamos seguros de ser el próximo gobernador, que es Maximiliano Pujaro. Nos venimos charlando con Gisela, la oportunidad que tenemos después del 10 de diciembre de trabajar juntos, ella como Presidente de la Cámara del Senado, yo como Senador del Departamento de las Colonias, y poder llevar adelante las políticas públicas que, como recién decíamos, fueron abandonadas por Perotti, fueron dejadas de lado en cuestiones muy sensibles, como son la seguridad, la educación, las obras de infraestructura, y sobre todo una cuestión muy sencilla a mí, como es la salud. Hoy nos encontramos... ¿Y sintéticamente qué es lo que falta? O sea, ¿qué tuviera que hacer el Senador ahora que entre para el Departamento de las Colonias que no se ha hecho hasta ahora? Lo más importante es recuperar el rol político del Senador. Yo creo que al Senador, o a los Senadores, se los reconoce por el rol económico que tienen de apoyo a las instituciones. En ese sentido, decirle a la gente que lo vamos a garantizar, vamos a seguir trabajando porque creemos que las instituciones son un tejido que necesitan del apoyo económico de un representante como es un Senador. Pero creo que el plus tiene que estar en la representación política en cada una de las cuestiones. Nosotros necesitamos escuchar, la gente necesita escuchar al Senador en cada una de las cuestiones que le están preocupando. Esa situación hoy no sucede y creemos que es importante que la gente sepa qué es lo que piensa su único representante territorial de las cuestiones que lo aquejan. Tiene que el Senador poder hablar de seguridad, tiene que poder hablar de educación, tiene que poder hablar de salud, tiene que hablar del acompañamiento a los productores, a las pymes. Creo que todo lo que constituye un departamento tan rico como el nuestro, ese representante debe tener, sentar presencia y poder hablar de todos los temas. La gente debe saber eso. Doctor de la Puerta, usted planteó un tema interesante en alguna de sus oportunidades que tiene que ver con el transporte público de pasajeros. Los sancarlinos tenemos una sola línea de transporte público de pasajeros que tiene muchas falencias. Le pasa a los esperanzinos también, cuestiones similares. ¿Hay posibilidad de diversificar, que desde el Senado se pueda diversificar la multiplicidad de empresas que operen en un lugar para hacerla más competitiva? Eso lo estamos trabajando, lo estamos charlando porque realmente es un reclamo de todo el departamento. O sea, que sucede en todos los distritos de nuestro departamento, es una situación muy compleja que tiene que ver hoy con el sistema de subsidios, tanto nacionales como provinciales. Yo creo que debemos pelear desde el Senado de la provincia junto con los legisladores nacionales para lograr que las empresas puedan ser más competitivas y la gente pueda lograr un derecho a trasladarse tanto para lo que necesite. Pero hoy con la complejidad de llegar a los lugares de trabajo, de estudio, son muy grandes y creo que eso es también un tema que debemos tomar. Gracias. 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 Gracias.